De acuerdo con las autoridades, los incendios caseros son los incidentes que más se presentan durante épocas especiales, como la Semana Santa y la Navidad. La prevención definitivamente es fundamental para evitar estas situaciones. Incendios como este ocurrido durante esta Semana Santa en el barrio El Poblado, al parecer causado por una veladora, se vuelven más comunes durante esta época. Fallas eléctricas o por veladoras, o velones, o material de esta naturaleza. Esto representa y está muy asociado al tema de religiosidad, alumbramiento de imágenes. Sin embargo, estas no son las únicas causas. Fallas en los sistemas eléctricos por recalentamiento o cortocircuito y olvidos en estufas encendidas también hacen parte de las principales causas de incendios. Dagred hace algunas recomendaciones. Verificar sobre todo donde hay estufas de gas o gasodomésticos de alguna naturaleza, que siempre se encuentren las llaves cerradas y por supuesto estén apagados. Evitar conectar múltiples electrodomésticos en un mismo conector, no encender velas cerca de cortinas, ropa, papeles y apagarlas antes de salir de casa también son algunas recomendaciones a tener en cuenta.